En la zona más marginada de Catepec, la más pobre pues, aquí en los alrededores del basurero de Chiconautla no entra al servicio de basura, pero tampoco entra la luz y tampoco entra el agua. No tenemos agua. No tiene nada. No tenemos que comprarla. Vienen las pipas e incluso hay que llamarle a la pipa para que nos traigan el agua. Porque anteriormente pasaban las pipas seguido, pero ahorita ya no. Pero le llamas tú a un número de una pipa privada. Ajá. Aquí se viven las peores condiciones y los servicios que deberían recibir se dan por capricho político. A los que les llegan las pipas traen una lista, que son 10 personas las que ellos escogen. Si uno no está en la lista, no nos dan agua. Sufrimos mucho porque pues tenemos que comprarla. A veces cuando la pipa se descompone, pues nos quedamos hasta 15, 20 días sin agua. Y no cualquier pipa sube porque supuestamente tienen sus territorios. Lo que pagan por el agua, dado que no han querido ser parte del intercambio de pipas gratis por apoyo a los eventos políticos, es un insulto. Como mil pesos, como mil a la semana. A la semana. Cuatro mil pesos por agua. Al mes. Hasta cuatro veces lo que sería un recibo, un pago promedio en este lugar del Estado de México. Oiga, ni en las colonias de millonarios pagan cuatro mil al mes por agua. Eso es lo que venimos pagando y exigiendo. Que existamos para el presidente, porque aquí todos cuando quieren que votemos, sí nos prometen las perlas de la Virgen. Pero a la hora de la hora no se ignoran y ya ni regresan. Pero ellos no doblan los brazos y no quieren convertirse en parte de la maquinaria política en turno, la de Morena. Porque su religión se los impide. Ajá, porque son testigos de Jehová. Yo le expliqué que yo no puedo participar en eso, porque saben que soy testigo de Jehová. Entonces me dijo que no había problema, que él de todo no me iba a notar. Pero no creo que le hayan dado la pipa, porque si no, él me hubiera traído el agua. Nosotros no vamos a ese tipo de cosas y por eso no, bueno, al menos a nosotros no nos traen agua. Peor aún, aunque en campaña todo es prometer, en cuanto saben que ellos no están regularizados y que sus credenciales del INE no están alineados a la ambición de estos políticos, los votan, sí, con B grande, los mandan a volar, porque ellos no podrían votar con B chica. Nosotros no tenemos credencial de lector de aquí, porque no tenemos, según esta colonia, si usted va al INE, no aparece. Va a San Cristóbal, bueno, a donde nosotros nos toca, no aparece. Entonces yo, por ejemplo, tengo la dirección de la casa de mi mamá, que está registrado. Pero nosotros hemos peleado, hemos sufrido mucho y vienen, ¿no? Por ejemplo, en diciembre aquí hizo muchísimo frío. Por ejemplo, aquí vivimos, bueno, nosotros, mi suegra y mi cuñada. Ajá. Y haga de cuenta que según nos iban a regalar cobijas. No, nada más se tienen una cobija bien, pero bien delgadita y tititita y nada más una para, o sea, imagínense, para todos. ¿Y por qué no acabaron dándoles la cobija? ¿Por qué se dieron cuenta que no iban a poder votar o qué? Ajá, porque no teníamos credencial de lector. Una segunda vecina nos muestra las condiciones en las que se vive sin autoridad, que vea por ellos. 30 pesos por tambo y 70 los tinaquitos chiquitos. Solo cada 15 días, un mes, luego te llega a tardar. ¿No vas a votar? No. ¿Te caen gordos ya todos? No, no, no voy a votar. Ya en la zona pavimentada nos comparten que por aquí todo responde a favoritismos. Necesitas tener como que un contacto, hay una chica que lleva a tres calles el agua y es, te dejo a ti, te dejo a ti, una amiga la brincan, no le deja agua, sabiendo que el agua la tiene que dejar gratuitamente. ¿Por qué? Pues yo creo que son preferencias y yo creo que por conocidos, por palancas lamentablemente. Aquí han dejado pipas de agua, pero solamente a dos plazas de 10 de esta calle. En esta calle son 10 plazas y nada más a dos plazas siempre son beneficiadas. El alumbrado, lo mismo, salta de calle en calle. Aquí se gobierna por chantaje, por partido y dicho con todas sus letras, se extorsiona el apoyo a cambio de militancias y a cambio, sí, de votos.